Robert Indiana fue un pintor, escultor y diseñador estadounidense nacido en 1928, asociado con el movimiento pop art. De todas sus obras, las más conocidas son las series con la palabra love. Emplea símbolos y palabras de la vida cotidiana sobre colores propios del pop art, de manera irónica representando a la cultura estadounidense y a menudo recurre a la crítica social y política. Durante los años 60 realizó ensamblajes escultóricos, al mismo tiempo que desarrolla su estilo multicolor, utilizando letras, números y palabras simples y simétricas, por ejemplo, It, Hug y Love. Robert Indiana protagonizó la película creada por Andy Warhol, It, filmada en 1964 en el estudio de Robert Indiana. Se trata de una película filmada en blanco y negro, no tiene banda sonora y muestra a su compañero artista involucrado en el proceso de comer, al parecer un hongo, durante toda la filmación.